Muy bien, pues hay un poco de información, hay actualizaciones hoy respecto al tema de Guadalajara Hay modificaciones que se tienen que dar hoy por parte del club Hay temas que hay que colocar hoy referente al equipo de las Chivas Se habla mucho del tema de la posible llegada de Alexis Vega a algún otro club de la Liga Mexicana Esto por el tema de los resultados, la verdad es que el equipo de Chivas no puede costear que no haya resultados en este jugador Y la verdad es que se ha estado colocando mucho la posibilidad de intentar buscar a un futbolista de este nivel, de este juego, de este manejo de pelota Así que el día de hoy hablaremos de este tema, muchísimas gracias por estar aquí presentes en el canal Y obviamente no se olviden de dejar un like y comentar a ustedes, les gustaría ver la posible salida de Alexis Vega Déjenlo en los comentarios que nos encantaría poder llegar a más personas y compartir un poco este tema que sí ha estado muy latente en las últimas horas Bueno, vamos a platicar hoy principalmente a dónde se puede ir a Alexis Vega Este yo creo que ha sido un tema a platicar, a comentar Porque Alexis Vega ha estado colocándose como una posible salida para el equipo de Guadalajara Y que pueda llegar al equipo de Tigres Bueno, a Tigres ya lo conocemos, sabemos del buen fútbol que tiene Sabemos del buen manejo de pelota que hay Y que por ahí pues estarían interesados en tratar de llevarse a este futbolista Reitero, Alexis Vega es un jugador que maneja muy bien el terreno de juego Que maneja muy bien el fútbol Y que por ahí ha estado colocado como una opción latente de salida Así que gracias el día de hoy por estar aquí presentes en el canal Obviamente no se olviden de dejar un like y de comentar Ustedes qué piensan hoy de la posible salida de Alexis Vega Creo que es una opción por ahí latente con alguna modificación que se pueda dar Y bueno, veremos qué es lo que ocurre hoy referente a este futbolista Y platicar hoy el tema de Vega Digo, creo que es un tema también que ha estado muy, muy, muy sobre la mesa Hoy Vega es un futbolista que tiene un valor Se dice que es aproximado de los 7 a 7.5 millones Digo, obviamente este tema bajó por el tema de las indisciplinas Por no tener actividad Se depreció bastante el futbolista La verdad es que es impresionante Lo mucho poco que pueden encarecerse O depreciarse los futbolistas en tan poco tiempo Y no es la excepción con Vega Obviamente Vega al no tener actividad Se habla mucho de este tema Y vamos a ver qué ocurre hoy en esta situación Así que es un poquito de la información la que se viene hoy por parte del club Ustedes déjenlo aquí abajo sobre qué piensan Si les gustaría ver la salida El equipo de Tigres hoy principalmente ha llamado la atención Porque busca a Alexis Vega Obviamente ya no por los 10 millones que en algún momento ofertó Yo creo que Chivas ahí tuvo que haber aplicado la de vender en corto O sea, vender y correr de ahí Porque bueno, y Vega la verdad es que en esta situación Sí es un tema más complicado Y Alexis Vega pues tiene ya una fama de indisciplinado Está siendo complicado para Guadalajara Vamos a ver, digo, dice que se va a encontrar en su mejor nivel Esa es una de las situaciones que ha mencionado Pero veremos qué tal, ¿no? Hoy referente a esta situación con el tema de Vega Así que hoy esta es la información que tenemos referente al club Ustedes déjenlo aquí abajo en la parte de los comentarios Sobre qué piensan de la posible salida de Alexis Vega Y veremos cómo será hoy el tema de estas negociaciones Así que, pues bueno, hoy por hoy desear lo mejor por parte del club Ustedes dejen aquí abajo en la parte de los comentarios Sobre qué es lo que piensan Y con mucho gusto, pues bueno, ya lo estaremos analizando más adelante Que de verdad es un tema importante Vega Tigres, muy probablemente sí Esperemos que haya una compra mayor a los 7 millones Porque si no Chivas va a perder efectivo en esta parte Y yo creo que no es la opción que busque hoy el equipo de Guadalajara Pero esa es un poco de la información que tenemos el día de hoy Muchísimas gracias por el favor de su atención Ya nos estaremos viendo también en la próxima emisión Que estén obviamente súper bien Y hasta luego, chao, chao